Casi inmediatamente 40 minutos grabando a 118 ninguna mejora sobre lo anterior estamos en Reocin 777 kilómetros a la hora dado que vamos a iniciar un inmediatamente viaje hacia Bilbao aumentamos esto y nos vamos a tomar un café ahora calcula una hora porque le hemos puesto a tope vamos a grabar el exterior sacamos una foto le ponemos climatización ahora sí que ahora que está conectado 18 bajó un poco esto, ¿no? te bajó el tuyo y automático está subiendo bueno, lo cancelamos y a tomar un café cojo las gafas vemos el exterior hemos aparcado en el primero y aquí estamos todos dobles Reocin el aire acondicionado no pierdo dobles los 8 gopro para vídeo no pierdo no pierdo ¡Gracias!